Jóvenes de la carrera de turismo y hotelería de la Universidad Estatal de Bolívar que realizan las pasantías pre-profesionales en el municipio de Huaranda participaron en las geras de observación a los museos de la ciudad de Quito con el auspicio de la municipalidad con el propósito de mejorar sus conocimientos. Esta visita es muy importante para nuestros jóvenes, jóvenes bolivarenses, huarandeños que están formando justamente en la carrera de turismo y van a hacer sus pasantías pre-profesionales en nuestra dirección, en la Dirección de Desarrollo Comunitario y Gestión Social, en la Dirección de Turismo. Es importantísimo porque se abren un poco los ojos de lo que es un museo realmente, de la atención al público, de la guianza, la mediación. Es un compartir de experiencias y conocimientos que nos han dado los chicos de acá del Museo Interactivo de Ciencia. Agradecerles profundamente la apertura de sus puertas para nosotros aprender un poco de esa experiencia ya de casi ocho años que tiene el Museo Interactivo de Ciencia. Los participantes de esta gira de observación nos comparten las experiencias vividas. ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo cómo se maneja aquí la museología. Y un agradecimiento al canal, al señor alcalde y al ingeniero Escorza. Porque gracias al señor alcalde estamos en esto, que estamos en las capacitaciones y poder prepararnos más para poder dar la guianza como se debería dar de una manera profesional en el Centro Cultural Niguaranga y próximamente en el Museo del Carnaval y la guitarra. Para mí fue una experiencia increíble porque es la primera vez que vengo a este museo, entonces me llevo muchas ideas, mucha experiencia de este hermoso museo. Se aspira a poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta visita nos dan a conocer. Poner en práctica lo que se ha aprendido tanto en los talleres de capacitación que se tienen en la ciudad de Huaranda por los técnicos de la dirección, así como también lo aprendido acá o lo compartido acá en el Museo Interactivo de Ciencia. Finalmente se hacen algunos compromisos. Llevarnos experiencias y las ideas para implementar todo esto allá en Huaranda, en el Museo Indio Guaranga o en la guitarra. El momento que ellos empiecen ya a hacer las guianzas tanto en el Centro Cultural Indio Guaranga, cuando se apertura el Museo del Carnaval, en el ferro turístico, entonces tenemos varios espacios que los chicos tienen que aprovechar realmente lo que está haciendo en este momento el señor alcalde y el gobierno todos han realizado por ellos, por que crezcan sus conocimientos y su experiencia. Los activos tanto naturales como culturales que tenemos en Huaranda son impresionantes y con el apoyo incondicional que nos da nuestro alcalde, Francesco Torres de Espinosa, sé que lo vamos a lograr. Esto es un trabajo realmente ardo y largo. Esto lamentablemente no se pueden ver resultados de la noche a la mañana, sino es un proceso continuo que se va dando desde la ciudadanía. Trabajar en ciertos cambios culturales que tenemos nosotros los guarandeños y posteriormente también trabajar con los espacios públicos. Informa Ángel García.